Hablamos ahora de un grupo de haitianos que fueron captados en cámara cuando ingresaban a República Dominicana este miércoles por la zona fronteriza de Dajabón. Ellos atravesaron los montes en la comunidad Los Arroyos. Las personas que eran alrededor de 27, según se pudo contabilizar, cruzaron la zona pasada a las 10 de la mañana. Al poco tiempo, otro grupo de personas ingresó a la República Dominicana, pero por la zona conocida como la aviación.